muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo de astrobot y creo que ya sé dónde va a estar porque he llegado aquí y me acabo de dar cuenta de esas plataformas ahí que no me di cuenta otra vez es el primero sitio donde salen las oruguitas estas así que yo me imagino que esto será hacer así y ya está ¿sabes? matar al bicho este y me imagino que estará por aquí en algún lado míralo míralo aquí tenemos para tirar tenemos para pulsar creo que es este sí y estará aquí dentro imagino ¿no? míralo esquena esquena ¿no? no estoy seguro si esquena yo diría que sí sí mira lleva el cristal y tonel que guapo me encantó el que na tío que juegazo ay no miro lo que ponía el cartelito del personaje pero bueno da igual pues ahora ya lo tenemos ya podemos ser nuevo el nivel no hace falta terminarlo que eso es genial que podamos salirnos del nivel sin ningún problema y ya está con esto ya tenemos el nivel hecho chicos así que listo es que no te fijas en una mini plataformita y ya cagas eh ya cagas tío pues estamos muy cerca de los 100 eh bien 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 vale vamos al chiquitín este arenas movidizas 2 y a ver qué tal me encanta le mueve el mandito aquí tío no no sé cómo hacerlo el giro quizá otra vez tío es una pena eh porque está guapísimo tío vale supongo que tengo que pasar de estos o algo ah tendría que romperle el suelo para que se caiga en serio me he quemado vale vale tenemos que romperle el suelo para que se caigan no vale no menos vale perfecto perfectísimo y aquí tenemos aquí quién es no me suele nada golf a del everybody golf no golfista profesional le encantan los pajaritos sobre todo las águilas y los albatros claro esto es un juego de palabras porque en golf meterlo de dos golpes es un albatros en según que que pistas vale es un albatros y meterlo de tres es un nígel entonces claro por eso lo del águila y albatros vale 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 nivel completado según de cuántos de cuánto sea el par de de la pista digamos del hoyo vale nivel completado hay algo por aquí que tengamos que hacer o algo alguna cosa más extra de estas escondidas o no tiene pinta pero la otra vez también tampoco tenía pinta y nos sacamos una cosa extra en el del mono no no parece que haya nada más vale pues vamos a esto y lo siguiente es el jefe senda invertebrada hay hay portal me ha parecido ver ahora miramos qué guapo tiramos el mando para ante tío para ver no no importa el portal ya no hay vale tenemos 3d puzles visto que se puede patrán me llama la atención bueno no se puede muy patata un poco se puede ir para atrás entre comillas vale que pueden dar ninguno ahora sí ahora sí o los guantecitos vale 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 para of nominated ... el portal fötito de cactus maldísimos todos ha 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 qué guapo dio pero quién nada más no no te da pinta ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué buena es esa! ¡Eh! ¡Es Eli tocando la guitarra! ¡Eli, vente conmigo! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pone? Superviviente inmune. ¿Quieres ser astronauta? Pues me da a mí que no, ¿eh? Vale, pero aquí ni nada más, ¿no? No creo que se pueda subir por aquí ni nada, ni... Vale, 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 vale. Nada, a esta hora es que abrí ya la puerta aquí a guantazos. Bien, bien, bien. ¡Oh, las cuevas estas! ¡Qué guapas, tú! Ya imaginaba que este es de los que tira bomba. ¡Eh, ni siquiera he dado bien, tío! Vale, tenemos aquí para romper esto. Algo habrá. Mira, una piecita de puzzle. ¡Genial! ¡Coñal! Vale, por aquí no parece que haya nada. ¡Perfecto! Tenemos que mirar bien, ¿eh? Que luego nos pasa como en el nivel de antes. Que por no mirar del todo bien... Me encanta esto de tirarlos para atrás, tío. Vale, el camino será por ahí delante seguramente. Así que vamos a mirar que hay por aquí arriba. Esta seta loca, tío. Ya está, ahí tenemos al bot. Bien, 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 bien. Y nos queda el último. A ver qué hay aquí pegando una hoste también al otro lado. Ah, mira, es un... Ahora que no le daba bien, tío. Son moneditas, ¿no? Bien, 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 bien. ¡Pam, pam, 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 pam! Vale. ¡Para, para, pa, pa, pam! ¡Para, para, pa, pa, pam! No hay nada por ahí, ¿no? No, tío, hay pinta que haya nada. ¡Para, para, pa, pa, pa! ¿Qué te pides? Escucho, escucho un ruidito de un... De un personajito. Ah, míralo, aquí está. ¡Ah, qué bien escondido este ahí enganchado, eh! En la manita del champiñón este, tío. Este lo han hecho muy bien. Este lo han hecho muy, que muy, 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 muy bien, la verdad. ¡Pam, pam, 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 pam! Bueno, saca plataformas por ahí, vale. Pero yo quiero ver qué hay aquí. ¡Oh! ¿Quién es? ¡Joel! ¡Sí, Joel! Contrabandista de confianza. Dice alguna que otra mentira piadosa. ¡Qué hijos de perra! ¡Qué hijos de perra! Alguna que otra mentira piadosa dice, ¿sabes? ¡Hostia, qué buena esa! Vale, madre. ¿Deja algo ahí? En plan de que sigilo para otro lado, me lleva a otro sitio. No, porque no hay plataforma en ningún lado. Ese es el único camino que hay, literalmente, tío. Vale, esto por aquí. Listo. Perfecto. ¡Eh, moneditas! Ahí, vámonos. ¡Epa! Vale, los topitos por aquí, todo bien, pero por aquí tiene que haber algo, ¿eh? A ver. ¿Estás haciendo algo así o... ¿O algún boquete que te puedas meter? No, no, no hay nada. No, no parece que haya nada, ni piezas de puzzle, ni caminos, ni... Vale, 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 pues ya está. Pues nos piramos. Si no hay nada, no hay nada, gente. ¡Pan, pan, 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 pan! Ya me lo estaba imaginando. Estaba viendo la textura de la pared, digo, esta pared no es normal. Y mira, aquí tenemos un bot. ¡Vamos! Aquí no nos dejamos nada, gente. Mucho es que en el nivel anterior nos dejamos cosas, ¿eh? Y ahora, espérate. No, antes de ir para allá. Seguro que aquí atrás hay algo, ¿no? Vale. Eh, ¿puedo hacer algo antes de tirarme por ahí? ¿Hay algo por aquí? Nada y nada, ¿no? Vale, o sea que tenemos que tirarnos, ¿no? ¡Uy! Venga, hasta luego, campeones. Vale, nada por aquí, nada por ahí. ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, para! ¡Pam, pam! ¿Con qué me ha dado? No sé con qué me ha dado, tío. ¿O tal vez estos pesados? ¡Hostia, qué corto! ¡Corto el agua! ¡Qué guapo! Espérate, ¿ahora cuándo más le estoy dicho lo enseño? Mira, fijaos la corriente de agua por el suelo. Y mira cómo al ponerme encima lo corto, tío. La física de fluido de este juego es una idea de olla, ¿eh? Y solamente... Mira, el agua lo impulso con el... O sea, ¿puedo hacer así? Es increíble la física de fluido de este juego, ¿eh? No es ni medio normal. Y si me pongo aquí en medio también corta. ¡Ah, sí! Además me tiene una buchita, tío. Increíble, tío. La verdad es que este juego técnicamente es una idea de olla, ¿eh? Pam, pam, pam. A tu casa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un clicker! ¡Cabeza de hongo! No dejes que se te acerque. Y tienes las setitas ahí, tío. Tienes un infectado. ¡Qué grande! No es un clicker del todo porque no tiene la cabeza de clicker, la cara de clicker. Pero vamos, en principio es casi, casi. Pam, pam. Para, para, pam, pam. Para, para, pam, pam. Vale, no veo que haya nada por aquí que podamos pillar, ¿eh? Pero ahí está ese bloque que no sé qué. ¡Eh, eh, 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 eh! Lo vi, gente, lo vi. Igual pensáis que no lo había visto. Pero os estaréis equivocando, chavales. Os estaréis equivocando porque lo he visto todo. Lo he visto todo, locos. Vale, esa era la segunda, ¿no? Si nos queda nada más. Vale, nos queda un bot. Y la pieza de... De pundit. Vale, por ahí tenemos el caminito. Pero quiero mirar... A ver si hay algo... No creo que haya una pieza de puzzle aquí. Porque, joder, acabamos de pillar una. Tiene un bot aquí al lado, o sea... Sería increíble pillar otra tan rápido, ¿sabes? ¡Ah, hijo PR, me tira! ¿No puedo parar en los guantazos? Con los puños. Pueden más o menos. O sea, se lo puedo aguantar, pero tampoco... Es una cosa loca. Vale, vale. Si le das alternando, sí. O sea, me he dado... Así. Para darle con las dos manos. Como da él, le das alternando. Vale, por aquí no parece que haya nada, ¿eh? Tenemos que seguir para adelante y ya está. ¿Va, eso es la meta ya? ¿Dónde está la pieza de puzzle? Nada, no es la meta ya. No es la meta ya. No es la meta ya. Te voy a la meta para que tú digas... ¡Ah, amigo! No, amigo no. ¡Achí, achí! Me hace mucha gracia. ¿Cómo hablan, tío? Vale, este es el bot que nos falta. Y a eso nos falta la pieza de puzzle. Y nos piramos de aquí, gente. Nos piramos del intestino del bicho este. Hostia, pero además de verdad, ¿eh? Porque esto se está llenando. Vale. Vale, lo tenemos. Vale, vale. ¡Oh! ¡Tengo que salir así! ¡Yuhu! ¡Qué guapo, chaval! Enganchar los dientes, ¿sabes? Increíble. Paparán, 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 paparán. Casi, casi me la lían, ¿eh? Casi me la lían. He estado a punto de pillar el impulso. Pero he dicho... Nah, espérate. Espérate un poquito. Vale, pues aquí ya estaría, ¿eh? O sea, aquí ya estaría. No falta. Ya tenemos 100. ¡Uh! Pues tenemos cositas para hacer con 100, ¿eh? Pero tenemos jefe, loco. Tenemos jefe por aquí. Pero antes del jefe, tenemos alguna cosita más secreta por aquí. A ver, ¿nos pone aquí cuánto nos falta en el mundo por pillar? No, tendríamos que salirnos del mundo, ¿no? Para que nos lo diga. A ver. Vale, 12 de 16. Vale, vale, vale. Pero esto es porque seguramente nos va a dar un nivel extra. Porque acordaos que cuando nos hicimos la otra vez el jefe... Nos dieron el nivel este del Ape Escape. Me imagino que habrá un nivel parecido por cada mundo, tío. 60 ahí pegándole guantazo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh, eh! No te vas a pirar con eso, perro. No te vas a pirar con eso, ¿no? Eso se viene conmigo. Vale, aquí tenemos dos para rescatar. Que seguramente será cuando lo matemos, ¿eh? La otra vez fue así. La otra vez fue cuando matamos al jefe y nos lo dieron. ¡Qué guapo esto, tío! A todos vamos a sacar el castellito de arena. Vale, por aquí no creo que haya nada. Vale, vamos al jefe, gente. A ver que nos encontramos. ¡Hostias! ¿Cabrón mal? ¿Eso puede romper? No. Que estos los tablones de madera me han parecido como bien deble. Tigo, igual se pueden romper o algo. Vale, que poder me das. ¡Oh! Vamos a ir a guantazos. ¡Vamos! Esto va a estar guapo, tío. Vale, no me estaré dejando nada allá atrás, ¿no? En plan de que haya un bichito para salvar o algo. Yo creo que no, que nos lo dará directamente el jefe los bichitos para saltar. Espera. Bueno, no es para salvar un bot, pero... Son monedinchis. Si se hagan monedinchis no se les dice que no, ¿eh? Vale, tú casi. Nada, esto no lo dará el jefe, directamente. ¡Wii! Vale, ¿qué tenemos aquí? ¡Ja, ja, ja! Mirándolo con el periscopio, tío. ¡Guaco taco! ¡Qué guapo, tío! ¡Es el Arms! Mirad los guantes que me lleva, tío. ¡Qué guapo! Vale, bien, bien. Un guante menos. Para, 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 para. ¡Uy, qué guapo! Vale, bien, 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 bien. Vale, este es el que hay que quedar, ¿no? Bien, 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 bien. Ya solo tienes dos guantecitos. ¡Eh! Tenemos que engancharnos ahí. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Tremendo cabezazo, tú. ¡Qué guapo, chaval! Me encanta el rollito que tienen los jefes porque me recuerda mucho a los de Splatoon, tío. Tienen el mismo rollito y me flipa eso, ¿eh? Supongo que esto no le puedo pegar, ¿no? ¡Ah, sí! Me quedo aquí y ya está, tú. Tranquilo. Tenía, creo que ahí tenía que pegarle un guantazo al puñetazo que venía. Porque tenía el guante como... Teníamos que... Imagino que sí, que lo que tenía que hacer era... Darle un guantazo al puñetazo. Ahí estamos. ¿Cuándo vas a pararlo? ¿Teníamos que hacer que caiga en una de estas? Sí, justo. Y se le quedé atorado. Vale, vale, vale. ¡Qué bueno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ja, ja, ja! Todo fuera. Mira, está ahí como... ¡No, no! ¡Socorro! ¡Qué grande, tío! Los jefes son muy buenos. ¡A tu casa! ¿Ahora qué, perro? ¿Ahora qué? ¡Hasta que viene, eh! Venía como muy encabezonado, eh. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Hala! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, chaval! ¡Qué guapada, chaval! Vale, ¿qué te vas a hacer aquí? Quedarme aquí abajo, ¿no? Me imagino. Pero aquí arriba estoy bien. Pero aquí arriba estoy a salvo. Y tenemos que ir rápido antes que venga la ola. ¡Vamos! ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué? Pero tengo que ir con cuidado. Porque estamos a un toque de vida, eh. Un toque más y nos mata. ¡Oh! Le teníamos que pegar ahí. Tiene toda pinta, eh. ¡Toma, toma, toma! ¡Ahí vas! ¡Ah! ¡Tenemos que darle más! ¡Ah, no! ¡Tenemos que engancharnos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí vamos! ¡Qué guapo, tío! ¡Oh, lola! ¡Termina explosión! ¡El agua! ¡Qué guapo cuando se ha abierto el agua! ¡Increíble, eh! ¿Qué tenemos? ¿Que ir al fondo? ¿Tenemos que ir aquí o...? ¡Es la barca de Kratos, tío! ¡Es la barca de Kratos! ¡Míralo! ¡Kratos y Atreus! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué guapo, chaval! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué guapo, tío! ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Qué guapo cuando se ha abierto el agua, eh! ¡Qué chulada! Tío, pero este juego, ¿cómo puede ser tan bu... Tío, de verdad... Es que es una fantasía... ¡No te creo! ¡Va a ser de... ¡Va a ser de God of War! El otro fue de la Ipe Escape y se va a ser de God of War. A ver, hay una cosa por aquí secreta. A ver, por aquí... No parece que haya nada más secreto, ¿eh? Vale, ¿cuántos tiene este de aquí? ¡Wow! ¡Tiene una jartada y son todos personajes! ¡Qué guapo! Vale, vale, vale. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ragnabot se llamaba al nivel! ¡Qué grande! Vale, tenemos tres pistas de pull. Vamos a mirar por si acaso hay alguna por aquí. ¡Son los cuervos de Odín! Acabo de romper uno de los cuervos de Odín, tío. ¿Qué dices? ¡Qué guapo, chaval! ¡He contado a nieve del Firmum Venter! ¡Qué guay, tío! ¿Va, esto qué hace? Vale, me abre aquí para romper cositas, ¿no? ¡Qué bueno esto, tío! ¡Para qué, hombre! Vale, ¿algo más? ¿Habrá algo si encontramos más cuervos de esos dos Odín, tío? ¿Has matado algo? No sé, salió un brillo verde por ahí. ¡Mira el Kratos ahí! No te creo, nos vamos a transformar en Kratos, chaval. No me jodas. Pero vamos a hacer como en el Ape Escape, que cambiaba todo lo gameplay. O sea, vamos a jugar como si fuera el God of War. Sí, increíble eso, tío. No está fuerte. La música y todo, tío. No te puedo creer. No te creo con lo de traerlo de vuelta y todo, tío. Pero que es esta maravilla de juego, por el amor de Dios. Este juego no puede ser tan épico. Me encanta porque cuando vamos con Kratos... El peso del personaje es muy diferente. Mira, esto no lo habíamos visto antes. El peso del personaje es muy diferente, tío. Qué grande. ¿Podemos seguir dejando pulsar y demás? Y lo hace ahí con el hacha, tío. Qué grande, tío. Increíble esto. Esto. Esto es una pasada, tío. Esto es una pasada. Ah, mira, que nos marca automáticamente el enemigo. Vale, vale. Esto es... Esto es una idea de hoya increíble, tío. Esto es una idea de hoya increíble, tío. Vale, que hay por aquí arriba. ¡Eh! Vamos a ir sacando personajes de... Diosa del trueno. Bueno, vamos a ir sacando personajes del God of War Ragnarok. Qué bueno. Mira, otro de estos Dodin. Tiene que haber algo por matarlos todos, tío. Tiene que haber algo, ser una pieza de puzzle o lo que sea. Tiene que haber algo, tío. Vale, 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 vale. Vale, esto fuera. Va a tu casa, hombre. Vale, está aquí. Mira, mira, mira el camino aquí escondido, chaval. ¡Ja, ja, ja! ¡Boda! ¡Qué guapo! Vamos a encontrar aquí todos los personajes, tío. Jotun del bosque de hierro. ¡Pinta cuadros premonitorios! ¡Bot of War Ragnarok! ¡Ja, ja, ja! Y mira el cuadro aquí con una play. ¡Es Kratos regalando la play a Treus, tío! ¡Increíble! ¡Gain over! ¡Esto es una parada, tío! ¡Este juego es increíble, tío! ¡Y no son los dos lobos, tío! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, loco! ¡Esto es increíble, tío! ¡Este juego no! No sé cómo expresar lo feliz que me hace este juego, de verdad, eh. No sé cómo expresarlo, tío. Pero me hace demasiado feliz. Vale, aquí la monedita. ¿Pasa algo si rompemos todas las columnas estas? No, no. Simplemente nos darán monedas, quizás. ¡Un cofre, tío! Pues esto, esto cuando me pegamos se medio enciende ahí, ¿sabes? ¡Un cofre, tío! ¡Eh, compisita de puzzle! ¡Vámonos! ¡Qué guapo, tío! Tenemos que estar mirando para los... Los de estos Dodín, ¿eh? Vale, hay que dejarla ahí puesta, ¿no? Vale, yo creo que de momento no lo hemos dejado ninguna. He escuchado un cuervo. Acabo de verlo ahí al lado. Acabo de verlo ahí al lado. ¡Ja! La tortuga esta, tío. La guarida de... Hostia, qué guapo todo esto, loco. ¡Qué maldita locura! Para tu casa. ¡Qué guapo! La guarida de Freya, tío. Es una pasada esta, tío. No tiene ningún tipo de sentido toda esta movida. ¡Mira las mismas mecánicas de congelar! Tío, ¿cómo puede ser tan bueno esta movida, tío? Es que no me lo puedo ni creer. Es increíble. Mira, otro cuervito. No sé cuántos habrá, ¿eh? Pero llevamos unos pocos ya. Llevamos unos poquitos. Ah, pensé que no era agua congelada. Pensé que estaba congelado tal cual, como no se movía. Pensé que estaba directamente, pues eso, congelado. Para que rompemos. Vale, aquí se tiene que poder hacer algo, ¿eh? Esto no voy a estar aquí para hacer el bonito. Ah, mira, se había aquí. No me había dado cuenta, tío. ¡No te puedo creer! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jormungander! ¡Vamos! Increíble, tío. Y nos saca la lengüita, tío. ¡Qué fantasía! Que me puedo montar. ¿Quién tenemos aquí? Hostia, pero qué guapo esto. Que vayamos sacando todos los personajes. Dios del trueno. Que vayamos sacando todos los personajes. ¡Qué guapada, tío! Y aquí monta un Jormungander encima. De locos, tío. Otro cuervo de Odín. Me encanta que hayan puesto los cuervos de Odín porque literalmente son un coleccionable del... Del juego original, ¿sabes? Del juego de Warna Rock, tío. Entonces está súper bien integrado que lo hayan metido en el propio juego como tan bien coleccionable, ¿sabes? Como un extra, tío. Está súper bien llevado. Va, esto fuera. Otro cuervo de Odín. Me imagino que esto nos dará alguna chorradita, rollo... Vale, eso lo podemos romper, ¿no? Madre mía, ¿qué de cosas tú vas a romper aquí? Vale, vale, ¿qué tenemos aquí? Mira, nos faltan dos cuervos. Y este es el árbol de los cuervos, tío. De la zona del God of Warna Rock, donde mejoraban las... Donde conseguían las... Las armas y esos, tío. Las armas, las... Me saldrá. Porque no le puedo dar, tío. Las armadurías son los cofres, las armadurías especiales. ¡Ah! ¡Qué grande, el hombre más sabio que existe! Tiene muy buena cabeza. No te creo. Vale, tenemos que conseguir más cuervos, ¿eh? Nos quedan... Uno solo nos queda. Pues igual está por aquí cerca, ¿eh? Igual está por aquí cerca o algo. A ver, por aquí quizás no. Vale, esto... Nos hemos dejado algún... Sí, nos hemos dejado un bot atrás, ¿eh? Atrás, en algún sitio nos hemos dejado un bot. Y esto no puede ser. Así que vamos a ir a buscarlo ahora mismo. En algún sitio nos hemos dejado un bot por aquí. Y posiblemente va a ser por aquí, ¿eh? No creo que este es solo aquí para... Ah, míralo, 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 míralo. Ahí estamos. Ahí estamos. Se da Freya. Claro. Rey de Valkyria. Ya no es la bruja de los bosques. Claro, tiene sentido. Es que no había visto... Me había quedado pensando. Es que ese sitio va a estar solo para verlo. Y para que esté el... El este es muy raro. Y no sé por qué me da que en algún sitio... Por aquí nos tenemos que haber dejado el cuervo que nos falta, ¿eh? Porque el hecho de que esté la puerta aquí al lado... Me da que pensar, ¿eh? Voy a subirme de nuevo en... En Jormungandr. Para mirar un poquito por ahí arriba. Quizá está por este lado o algo. No, pues estará más para adelante. Y tendremos que... Tendremos que dar la vuelta para ir al árbol o lo que sea, tío. Vale, 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 vale. Qué guapo esto, chaval. Mira a los lobos ahí arriba. También debe ser alguno por aquí. Porque no creo que esté donde estaba el árbol. Porque donde estaba el árbol ya hemos roto uno. No creo que vaya a haber dos juntos, ¿sabes? Nah, estará por aquí delante. Igual tenemos que volver o algo, ¿sabes? Todos a la vez fuera, tío. Tío, qué guapo. Vale, a ver, a ver, a ver. ¿Alguno por aquí? ¿Algún cuervito? No quiero avanzar mucho más por miedo a que me deje algo, tío. Vale, eso lo dejamos ahí congelado. Vale, 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 vale. Hijo de perra, tío. No me ha dado tiempo a ver la bola venir, ¿sabes? Qué guapo esto, tío. Qué guapo. Ay, se enfada cuando aparece. Qué grande. Vale, vale, vamos a tirar de esto. ¡Oh, qué guapo! A ver, rompemos aquí primero. Mira, son Kratos y Atreus, tío. Venga, todos a base de... de opciones. ¿Vale, este es Atreus o quién es? ¿Quién es este? Ah, es Odín. Leñe. ¡Herrero! Ah, no, es herrero enano. Ah, vale, es como si me va a ver este, no me acuerdo. Eh... Sorprende más por su lengua que por su piel. Claro, es que como aquí no tiene el color azul, no lo he asociado a los enanos. He visto la barbita y he dicho... Ah, pues era Odín. Sigo sin ver... El maldito pájaro que nos falta, tío. Yo creo que es que no tenemos que avanzar más, ¿eh? Yo creo que tiene que estar atrás, tío. No, está ahí delante. Me ha parecido verlo ahí delante, tío. Me ha parecido verlo ahí delante. A ver, por aquí. Me ha parecido verlo ahí abajo, justo, eh. He visto algo como verde, tío. Igual me estoy fumando un porro tremendo. Pero no me estoy fumando ningún porro. Está ahí arriba que lo he visto. Esto solo me pasa a mí porque soy tonto. Esto solo me pasa a mí por tonto. Vale, vamos por aquí. Ya lo tenemos. Vale. Voy a hacer esto bien para ver qué pasa cuando lo congelamos. Nada, que se quede ahí parado y ya está, ¿no? Y podemos... Lo hacemos así y subimos. Vale, de hecho tenemos que hacer así. Y quedarme aquí. Para poder subir. Vale, pues ahora sí. Vamos a dar la vuelta para... O sea, que no llegamos. Vale. Bueno, da igual. Ahora vamos a salir atrás y me viene casi mejor. Perfecto. Perfecto. Vale, pues vamos a ir al árbol a ver qué nos dan, ¿no? Supongo que nos va a dar una pieza de puzzle o alguna movida así, ¿eh? Vale, vamos por aquí. ¡Hop! ¡Epa! ¡Vámonos! Madre mía, cómo patina el Kratos, ¿eh? Mira cómo patina el Kratos. Mira qué nivel. Ja, 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 ja. Vale, ahora sí. Ya podemos ir... Aquí al arbolito. Ya los tenemos todos, gente. Hombre, ¿qué pasa por tenerlos todos? ¿No nos dan nada o...? ¿Hay que hacer algo? Están todos, ¿no? ¿Hay que hacer algo aquí o...? ¡Qué raro, tío! O sea, están todos, pero tampoco pasa nada, ¿sabes? A ver, uno de los detalles. No queda ninguno. Seguirá aquí el árbol iluminado, pero... Pero poco más. No sé si esto sirve para algo, o sea... Igual son la gracia de... Igual estos al final del nivel del todo te dan algo, tío, por... Por haberlos pillado todos. Yo qué sé, tío. Es como que el árbol no se ha iluminado, ¿sabes? Pero claro, aquí no tengo nada que hacer. O sea, no puedo jalar del árbol, no puedo... Bueno, pues ya está, tío, yo qué sé. Es lo que hay, gente. Es lo que hay. No puedo hacer mucho más, tampoco. Vale, vámonos de aquí, va. Volvemos. Igual simplemente es eso, que igual cuando lleguemos al final del nivel... Nos da una pieza de puzzle por haber pillado todos los... Los cuervos, tío. Esto que había que hacer, Ángel, ya está aquí. Ahí estamos. Pim, pam, pum... Pillamos la marca esta. Para, 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 para... Bien, esto aquí me encanta que vuelvan a salir las monedas, porque... Son monedas gratis, ¿sabes? Ahí va, a tu casa. ¿Qué nos queda, por cierto? Vale, nos queda un bot y... Y ya está, o sea, es que tenemos todas las piezas de puzzle. Pues no sé de qué servirá a pillar los cuervos, gente. No tengo ni idea. Igual simplemente es para hacer bonito y ya está. Que no, 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 ¿eh? Vale, este hay que congelarlo. Subirse y a ir por aquí arriba. Qué buena esta, tío. Eh, cofrecito, vámonos. Vale, el que nos faltaba. Vale, 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 vale. ¿Qué nos pone? Artesano enano. Su fuerte, eh... Su fuerte es el trabajo con el metal, pero tiene poco estómago. Claro, este es el otro, el otro enano. Vale, con esto ya tendríamos... Todas las moviditas estas. Qué cagada, tú. Qué cagada. Podemos haber conseguido dinero, pero la ha cagado ahí. Vale, pues ya está. O sea, ya tenemos todo el nivel. No sé para qué sirve entonces la... La movidita de pillar los... Los cuervos. Pero bueno, está guay, tío. Nos hemos sacado el coleccionable del juego. Igual simplemente es un guiño al... Al juego base y ya está, tío. En plan para que te diga... Ah, mira, tienes que conseguir los cuervos como en el juego. Y ya está. O sea que igual no es... No es nada, ¿sabes? Es en el nivel. Y simplemente es eso, un guiño y ya está. Vale. Ni dos, vámonos. Tengo como para hacer... Ah, con el... Ahí estamos. Vale, 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 vale. Vale. Le damos ahí. ¡Eh, dale! Bien, bien, bien. Solo le queda uno. Un por aquí. Hostia, se han balado, eh. Bien, bien. ¡Oh, amigo! ¡Vamos! ¡Qué guapa! Para estos niveles, tío. De verdad, eh. ¡Espectáculo de tentáculo! Igual es un logro, eh. Igual es un logro haber conseguido todos los cuervos y no me da cuenta. Ese es de la nave de nodriza. Permite viajar por el espacio más rápido que la velocidad de la carga. ¡Vámonos! Y con esto tenemos una cosita nueva para la nave nodriza, para la Play 5. Y nos largamos. ¡Qué guapo, chaval! ¡Qué guapo! El nivel este, tío. Con todos los guiños que tiene. Es que tiene una cantidad de guiños y grisoria, eh. Es que incluso lo de los cuervos es una pasada, tío. Vale. ¡Nos toca montarlo! Pues nos toca montarlo. Hoy el vídeo va a ser más larguito, eh. Hoy el vídeo va a ser más larguito, pero no pasa nada. A veces que son más largos, otras veces que son más cortos. No pasa nada. ¿Vale? Pues manos a la obra. ¡Tía! Tengo que hacerlo yo con el gatillo, tío. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Tengo que hacerlo yo todo con el mando, eh. O sea, tengo que dejar el gatillo pulsado para que la sierra funcione. Ir bajando y poco a poco, que me lo pone como difícil, tío. Vale, tenemos que cortar las plaquitas estas. Vamos ahí. ¡Vamos! Ya, ponemos ahí. Ponemos ahí. Ponemos ahí. Ya con la otra manita. ¡Qué huevo! Es que está súper guapo que tengas que hacerlo tú, eh. O sea, es súper chulo, tío. ¡Venga, vamos! Vale, hay que jalar de la palanquita, ¿no? Como la otra vez. Ahí tenemos el SSD. Mira qué guay, tío. No se parece en nada un SSD, de verdad. Porque parece mona fuente de alimentación, de hecho. Con el botoncito se ha encendido, pero ya está guay. ¡Alto rendimiento! ¡Trofeo ganado! ¡Qué guapo está este juego, tío! ¡Oh, Dios! ¡Qué buenísimo que es! Y encima ya tenemos más de 100, ¿eh? Así que ya tenemos cosas por ahí para hacer de estas que nos pedían 100. Ya podemos hacerlas. Vale, picecitas de puzle. No tendremos muchas tampoco. ¡Oh, pero se hemos quedado a dos, eh! Poca broma. ¿Qué va a caer? ¿Otro meteorito o algo? O sea, otro radar de estos. ¿No es radar? A ver, son... Es como una sonda, ¿no? Claro, y ahora tendremos que abrir otra zona distinta. ¡Ah, qué bueno, tío! ¡Buah! Increíble, tío. ¡Qué maldito juegarral, chaval! Pues nada, gente. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que haya gustado mucho, mucho, mucho. En el próximo vídeo, pues... Haremos cositas de las que tenemos que hacer por allí. Buscaremos también cosas que teníamos por allí. De estas que nos pedían 100 y demás. Y nada, espero que haya gustado mucho, mucho, mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal!